Desde un punto de vista literario, esta muestra ofrece diferentes lecturas. Quizás la más evidente sea la que se establece a nivel conceptual a la hora de titular diferentes piezas. Ella, Butterfly, Beguinas, y que desde el principio nos dan la clave en torno a la que gira la exposición, que pone el foco en el talento femenino. Por un lado, planteo alusiones directas a artistas o a grupos de mujeres, siempre representando a la sombra de las plantas a nosotras las mujeres. En algunas ocasiones la alusión es explícita. Por ejemplo, en el cuadro de Camus Rodel hay un pequeño texto biográfico. En el caso del cuadro de Riu Lutua, la misma forma de la planta me recordaba la forma de la araña. Y, pues, cogí literalmente como ella describe su relación con su madre en unas poquitas pequeñas. Es un pequeño homenaje que la hago a ella. Otra pieza que se titula Beguinas, que es también un pequeño homenaje a ese grupo de mujeres, que a finales del siglo XII se reunieron para protegerse y poder vivir de manera laica, aunque al margen de la jerarquía eclesiástica y eso es bajo muchos problemas. Por otra parte, el artista utiliza diferentes idiomas, especialmente el francés, jugando, por qué no decirlo, con la fonética. De hecho, la exposición se cierra con alguna pieza que se titula ZAM, y que probablemente sea uno de los conceptos más universales para la jerarquía de la mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!